Probemos la funcionalidad del botón guardar Como se puede observar la TinyDV está vacía Vamos a crear un usuario en la pantalla de registro Introducimos el nombre completo, el identificador de usuario y por último la contraseña Damos clic en el botón guardar y observamos la notificación de almacenamiento exitoso Ahora la TinyDV almacena una lista de datos identificada con la etiqueta ID del usuario Y en la cual guarda el nombre completo, la contraseña del usuario y el estado de la casilla recordarme Probado el botón guardar de la pantalla de registro Vamos a crear la funcionalidad del botón ingresar Lo primero será agregar un bloque condicional y convertirlo en doble agregando el bloque ELSE Aquí también necesitamos verificar las entradas vacías Y para ello duplicamos el procedimiento campo vacío R y lo renombramos como campo vacío L En este procedimiento solo necesitamos validar los campos de ID de usuario y contraseña Por lo cual eliminamos el campo del nombre de usuario y reacomodamos la expresión Creamos la condición llamando el procedimiento campo vacío L Y en caso que se encuentre un campo vacío, mostrar el mensaje de información incompleta Probamos dejando a propósito un campo vacío y observamos que funciona Para continuar con la funcionalidad del botón ingresar Agregamos un nuevo bloque condicional y lo modificamos como se observa Primero, creamos la condición llamando el procedimiento USUARIO NO EXISTE Cuyo parámetro es el campo del ID del usuario Si el resultado es verdadero, es decir, el usuario no está registrado Mostramos el mensaje USUARIO NO REGISTRADO Probamos la condición y observamos que funciona Ahora nos ocupamos de verificar si la contraseña digitada es correcta Para ello, creamos el procedimiento VERIFICAR CLAVE Este procedimiento compara la clave digitada por el usuario en el campo TXT CLAVE Contra la información almacenada en la TinyDB Bajo la etiqueta TXT USUARIO Pero como los datos del usuario están en una lista de tres elementos Usamos el bloque de listas SELECCIONARÍTEM Con el índice 2 Que es la posición del elemento clave dentro de la lista Construimos la condición con el llamado del procedimiento VERIFICAR CLAVE Agregamos un bloque ELSE a la condición Y construimos el procedimiento ABRIR SCREEN En este procedimiento usamos el bloque de control ABRIR OTRA PANTALLA CON VALOR INICIAL El nombre de la nueva pantalla en nuestro caso es MENU Y el valor inicial será la información digitada en el cuadro TXT USUARIO Agregamos el llamado al procedimiento en el condicional Y completamos el valor falso de la condición con el mensaje correspondiente Ya tenemos listo nuestro botón INGRESAR Creamos la pantalla que se quiere abrir en el botón INGRESAR Y dentro de esta agregamos algunos componentes para comprobar la funcionalidad de los bloques También agregamos el componente TINYDB Que nos permite disponer en esta pantalla de los datos almacenados en la pantalla LOGIN Para nuestro ejemplo agregamos algunos bloques en el evento INICIALIZAR PANTALLA Primero un bloque para recuperar una etiqueta de la TINYDB En este caso será el valor pasado por la pantalla LOGIN Queremos mostrar el nombre completo del usuario Por lo cual usamos bloque de selección con el índice 1 Y usamos el bloque de texto a mayúsculas para enfatizar la visualización Bien, hemos llegado al final de este tutorial Espero te haya sido útil y suficientemente didáctico Seguramente estarás dispuesto a mejorar esta propuesta Y no dudo que lo puedes lograr Agradecemos tu tiempo para verlo Y mucho más tus comentarios Hasta pronto ¡Gracias!